buenas banda no sé cómo empezarlo vamos a estar viendo justamente estas joyitas rechimba vamos a estar viendo reviews del terraria tengo un desastre como dice ahí dijera el blog ser palchirulín se los debo banda se los debo hoy vamos a estar viendo reviews del terraria negativas yo creo que realmente mire esto de estar igual y me apareció un vídeo hace mucho que es un muchacho por ahí va a parecer que espero que no está haciendo reviews de estar igual y aparecen cosas muy curiosas en plan de la cámara está allá pero acá soy yo en plan de que esta persona había un comentario que decía que no te podías tirar robin y justamente por ese vídeo review mala pero vamos a darle justamente aquí a tipo de compra donde es extremadamente positiva negativas aquí estamos y empezando empezamos fino fino filipino banda dice el cuotas 0 22 con 800 horas a la vez y éste nos vean en el terraria que no se puede a la furra curioso no vamos a indagar no vamos a indagar no hay ser que no podemos monetizar aquí el paloma huesco te es gay por por nunca por lo más que quieras pero nunca hables con el pescador yo nunca he hablado con el pescador desde que empecé a estar igual y nunca habló con el pescador tengo hace no mucho empecé a tenía que pescar algo y fui a mirar a pescar con la caña de y no funcionó pero tenía que hacer misiones y pase no hice las botas esa vez porque la solo ganó se quita la ropa what the fuck estoy queriendo acomodar esto y me acabo de encontrar esto dice vamos a buscar en cuál me quedé compro está buenísimo es estar interesante como persona que tiene sexo a toda hora puedo decir que este juego se abrió mucho texto por fin alguien como yo creo que a ver dice como persona que tiene mucho sexo a toda hora puedo decir que este juego es 100% parece a tener con mi mujer con una mujer perdón es que aquí fieles dice pero yo siempre como yo siempre hago dice obviamente este juego no me puso caliente no soy yo tengo mucho con mujeres reales como para gastar más de 15 minutos en este juego a la peste es verdad es verdad buen punto tiene pocas horas quizás quizás sí sí se refería algo de verdad no como yo porque te dice como si hay hubiese una ti no sé leer como si ahí hubiese una mujer desnuda y está desnuda a poco si tiling también soy muy guapo y siempre también soy muy guapo sexy y tengo ok yo creo que es vamos a creo que no sé no sé si el diego aquí tiene tiene razón de que tenga aquí mi compinche no vamos a decir la palabra porque nos pueden funar no no es cierto no creo que tenga problemas con el youtube pero igual no vamos a decir buen comentario concuerdo ay dios lo quité no ok no estaremos seguros si el compinche tenía mucho sexo no lo recomiendo la otra vez estaba en la noche como a las 3 am y una mona me dijo ven ven y yo le dije que no que me quieres hacer y que me dice ven un ratito y empieza a agarrar mi pipi y me perturbo me perturbo turbo no lo volvería a jugar bueno a lo mejor sí pero ahorita no estoy me cayó muy bien el bots hoy dios la foto que me cuentas las negativas mayores así nos encontramos aquí uno o sea hasta estar review que dice no recomendado está bueno si nos encontramos una que diga algún punto por el cual es malo termina el vídeo como este que tiene ochocientas ochenta y cinco horas y dice cómo se coloca una puerta mal juego no me puedo yo creo que la mitad de la comunidad es aquí chingarse a la purra y no sé no sé no chingarse a la purra no quise decir algo más esto estoy complejo a ver de aquí aquí sí con mister crack ese de ese crack zeta de rack estoy completamente de acuerdo casi no lo jugué pero para rellenar te dejo una receta para que te comas unas buenas chipas que son chipas necesitamos dos cincuenta granos de harina qué son chipas oh se ve nice se ve nice creo que encontré uno que puede ser que sea malo dice es un muy buen juego me pica es un muy buen juego con una enorme cantidad de contenido lo recomiendo mucho le doy voto negativo ya que tuve que arreglar un bug que me sucedió y es horrible se me han reiniciado todos los logros del juego cuando apenas me faltaban dos logros para acabarlo al 100% se me borraron 168 de 200 misiones del anglet del pescador y dejando de leer los comentarios si eso me pasara a mí desinstalo me retiro de youtube e hiciera videos de minecraft por cierto el video de minecraft estamos haciendo aquí un spoiler estoy grabando 100 días en minecraft pero haciendo un zoológico y la verdad se mira me estoy gustando como está quedando pero ah esperen a poco si tiling no se si conozcan bueno hace tiempo puse una publicación de que había comprado dulces chinos coreanos mesoamericanos por ahí y no me llegaron pero luz dark kiss luz espero que aparezca por ahí en los comentarios si aparece la fijo vino de vacaciones y me trajo vamos a empezar por lo más rarito que vendría siendo sabrá que dice ahí zapatos potato chips que potato chips son pues potato chips papas de papa le dije traeme cosas que nunca en mi vida haya probado procede a traer dorito sabor mostaza pero que me cuenta chaval por lo pronto continuamos viendo cosas raras es que esto es mi terapia banda esto es mi terapia dice que horror la re no se que mucho vicio nadie juega quiero mis arpeas tetonas soy ese ay si están efectivamente la mitad de terapia se segmenta en quererse chingar a la furra dice este juego me coge la vida creo que eso dice ya no salgo de mi casa mi mamá piensa que soy homosexual si me paso pero no con el terraria el peor juego que alguna vez he jugado algo así no es inglés no lo recomiendo con mil horas está buena la comida pero no me gustó la enfermera no se desnudó soy ese me identifico con este yo también hubiera puesto esta review este juego es una poronga los slimes los murciélagos son una exactamente pero me quedé sin memoria fueron 15 minutos de grabación y fueron 22 gigas que alguien me explique pero bueno muchísimas gracias por llegar hasta acá estoy acomodando las cosas y nos vemos es complicado es complicado tener una despedida en esto porque yo tengo mi despedida que es nos vemos en los próximos 100 días pero ya no hay 100 días bueno si hay pero si nos vemos en el próximo video que no sé qué será la verdad